Música Déjame que te enseñe como comprobar el bloque de accionamiento del cesto. Abra la puerta de la lavadora. Y remueva el agitador. Y examine el bloque de accionamiento del cesto. Uno, que está bueno. Debe verse así. Con las pestañas del tubo que gira. Conectadas a las ranuras en el bloque de accionamiento. Si el suyo se ve así. Y puedes darle vueltas al tambor de esta manera. El bloque de accionamiento del cesto está gastado y lo tienes que reemplazar. Desconecte la lavadora del tomacorriente en la pared. Remueva el agitador. Abra el panel de los controles. Remueva los ganchos que retienen el gabinete en su sitio. Desconecte el interruptor de la puerta del mazo de alambres. Y remueva el gabinete. Remueva esta pieza por donde la lavadora se llena de agua. Marque la posición de la cubierta de la tina. Empuje hacia abajo. Y tire de las pestañas en la cubierta de la tina. Para desenganchar las de los ganchos en la tina. Remueva la posición de la cubierta de la tina. Y remuevala. Usted necesita una herramienta como esta para remover la tuerca del bloque de accionamiento del cesto. Use la herramienta y un martillo para removerla. Agarre el tambor centrifugado y muévalo de lado a lado hasta que lo afloje. Y remuevalo. Algunas veces. El bloque de accionamiento del cesto se queda atascado en el tambor y tienes que sacarlo. Otras veces se queda en el tubo que hace girar el bloque de accionamiento del cesto. Y necesitas darle golpecitos con el martillo para sacarlo. Compruebe el tubo que le devueltas al tambor antes de reemplazar el bloque de accionamiento del cesto. Si las pestañas en la parte superior del tubo que le da vueltas al tambor, están gastadas de esta manera. Usted tendrá que reemplazar el tubo, le da vueltas al bloque de accionamiento del cesto y el bloque de accionamiento del cesto a la misma vez. Si las pestañas en la parte superior del tubo que le da vueltas al tambor, están bien como este. Solo tienes que reemplazar el bloque de accionamiento del cesto. Póngalo en el tubo, le da vueltas al tambor, asegurándose de que caiga en su sitio. Instale el tambor. Enrosque la tuerca en el bloque de accionamiento del cesto. Y utiliza la herramienta y un martillo para apretar la tuerca. Asegúrese de que el sello en la cubierta de la tina esté en su posición. Póngala en su sitio, y empújela hacia abajo, para que se encajen en las pestañas de la tina. Instale esta pieza, por donde la lavadora se llena de agua. Instale esta pieza, por donde la lavadora se llena de agua. Instale el gabinete. Conecte, el interruptor de la puerta al mazo de alambres. Instale los dos ganchos que retienen el gabinete en su lugar. Cierre el panel de los controles. E instale, el agitador. Esta fue la manera de como reemplazar el bloque de accionamiento del cesto. Para ver más videos gratis, visite mi página web en la siguiente dirección.